MÁS. SEÑORES, UN SELECTO GRUPO DE RESIDENTES DE LA GRAN MANZANA DISFRUTARON DE UN CONCIERTO PRIVADO CON NIKKI JAM. PUDIMOS HABLAR CON ÉL QUE NOS TRAE NOTICIAS FRESCAS SOBRE LA SALUD DE SU AMIGO DEL OTRO CANGRI, YARIEN. METI UN SUSTO GRANDE, DEJO DE COMER ESE MUCHACHITO, POR HACER DIETO Y VERSE BONITO, YA LE ESTÁ BONITO QUE ESTÉ QUIETO. ESTÁ BIEN, LE DIJERON QUE TIENE QUE LLEVARSE SIEMPRE UNA PIÑITA O ALGO, UN DULCECITO O ALGO, PARA QUE NO SE MUERA ESE HOMBRE DE HAMBRE. TÚ SIEMPRE LIDERAS NOMINACIONES A TODOS LOS PREMIOS QUE VA, YANDER TE LLEVA DE DELANTERA, ¿CÓMO TE SIENTE CON ESO? LO IMPORTANTE ES ESTAR NOMINADO, MÁS NADA, HAY GENTE QUE HAN TENIDO 10 NOMINACIONES Y NO SE LLEVA NADA. ESTAMOS HABLANDO ESE TEMA DE MANA, DE PIES A CABEZA, ¿CÓMO LLEVA MUCHOS AÑOS DETRÁS PARA HACER UN TEMA, Y SE LE OCURRIÓ A MANA HACER UN TEMA CONMIGO Y ÉL NO SABÍA QUE YO LLEVA 3 AÑOS LOCO POR HACERTE UNA CANCIÓN CON ÉL, ME PRESENTARON EL PRODUCTO, ÉL ME HABLÓ POR WhatsApp, ME VOLVÍ LOCO, ME EMOCIONÉ Y NO DORMÍ COMO POR DOS DÍAS. BUENO, ESTE AÑO HA SIDO PERO FENOMENAL COMO TODOS LOS AÑOS DE NIKKI JAM, HICITES CINE, PROYECTO DE PANTALLA GRANDE? SÍ, YA VAMOS PARA OTRAS PELÍCULAS MÁS, ESTAMOS HACIENDO UNA PELÍCULA DONDE YO SOY PROTAGONISTA DE LA PELÍCULA. BUENO O MALO? SOY MALO, SÍ MALO. BUENO, TÚ SABE QUE EL ACTOR DE ESO SE TRATA, EL DESAFÍO Y ESCOGER LOS PAPELES QUE NORMALMENTE NO VAN CON TU PERSONALIDAD, YO SIEMPRE SOY EL CHARLATÁN EL QUE ME RÍO, AQUÍ SOY TODO LO CONTRARIO. QUÉ COLLABORACIONES TIENES A FUTURO? BUENO, TENEMOS MUCHAS. AHORA VENGO CON J Balvin, COLAMBÉ, WIFONSI, MUCHÍSIMAS COSAS Y PARA LES SORPRESAS POR AHÍ. LE LLAMAMOS PARÁNDULA PORQUE FAMOCEO SUENA MEDIO TURBIO, NO? LAS CELEBRIDADES NO ESPERAN A NADIE, ASÍ QUE ÁRMATE DE VALOR Y HÁZLE CLICK A ESE BOTÓN QUE ABRES LAS PUERTAS A LOS A-LISTERS, LO QUE SE PONEN, LO QUE SE QUITAN Y CON QUIÉN. TODOS LOS VÍDEOS QUE TE FALTAN VER, SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL Y CAMBIA TU ESTATUS A IT'S COMPLICATED.